Hola Shunguit Lovers, espero que estéis genial. Hoy os quiero hablar de algo muy importante y es cómo eliminar toxinas de nuestro cuerpo con Shunguit. Voy a dar cuatro maneras de eliminar toxinas de nuestro cuerpo y dos de ellas están relacionadas con Shunguit. Si no os queréis perder nada de lo que quiero seguir compartiendo con todos vosotros, acordaros de suscribiros al canal Shunguit Original y darle a la campanita para no perderos ningún vídeo de los que voy compartiendo. Así que vamos a ello. Para quien no me conoce, yo soy Patricia Juárez y soy la autora del libro Shunguit Original. Llevo más de 11 años investigando este fabuloso mineral en colaboración con la Universidad Politécnica de Cataluña. Y ahora vamos con los cuatro consejos para eliminar toxinas de tu cuerpo. El sistema linfático es el encargado de eliminar toxinas y desechos de tu cuerpo. Si el sistema linfático va más lento de lo normal, esto va a provocar que las toxinas se acumulen y los desechos, los fluidos se estancan, dando como resultado fallos en el sistema inmunológico. Esto crea, pues aumentan los resfriados, dolores de las articulaciones, infecciones, pues los niveles de energía nos van a bajar y los músculos no reciben la sangre que necesitan. ¿Y cómo activamos nuestro sistema linfático? Primer consejo, con los armonizadores de Shunguit vamos a lograr activar, reequilibrar nuestro sistema linfático. Sistema linfático, sistema inmunológico, sistema endocrino. Lo que hacemos con los armonizadores de Shunguit y Tuli Kiwi es un reequilibrio energético. Utilizarlos un ratito cada día, entre 15 minutos, media hora, es espectacular para el buen funcionamiento de nuestro organismo. Segundo consejo, beber agua de Shunguit, ya solo beber agua de Shunguit de por sí elimina toxinas. Como ya sabemos, el agua de Shunguit es un detoxificador de nuestro organismo. Tercer consejo, con la respiración lenta, profunda y consciente. Cogemos aire muy profundamente hasta llenar nuestros pulmones. Aguantamos 3 segundos y expiramos hasta vaciar nuestros pulmones. Esto lo podemos hacer al menos 2-3 veces al día. Y lo haremos entre 3 y 6 respiraciones. El tiempo que podáis, pero al menos conscientemente dedicar. Nada, son segundos hacer 3 respiraciones o 6 si podemos. Profundas, lentas y sobre todo conscientes. Y cuarto consejo para eliminar estas toxinas que sobran en nuestro cuerpo. ¿Cómo lo haremos? Saltando. Si has oído bien, saltar. Saltar lo que hace es activar nuestro sistema linfático. El sistema circulatorio tiene el corazón que bombea la sangre para que el sistema circulatorio funcione. Nuestro sistema linfático lo tenemos que activar nosotros. No tiene ninguna bomba para que se active. Así que una de las maneras más eficaces de activarlo es saltar entre 10-15 minutos al día. Puede ser en una cama elástica, puede ser a la comba, en el suelo, como tú quieras. También correr es beneficioso. Si es una cama elástica, mejor, porque así nos sufren nuestras articulaciones. Así que espero que lo empecéis a aplicar lo más pronto posible. Y cualquier duda que tengáis, me lo podéis dejar en comentarios y os responderé en cuanto pueda. Un besazo enorme. Acordaros de suscribiros en el canal para no perderos todo lo que quiero seguir compartiendo. Os quiero mucho. ¡Gracias!